Líderes del Consejo de Cooperación del Golfo se van a reunir en Riyadh para mantener la 39ª sesión del Consejo Supremo. La Unión de Emiratos Árabes ha anunciado que la celebración de dicha cumbre es una muestra del éxito del bloque de países árabes pese a la crisis qatarí. El jueves, el emir qatarí recibió una invitación para participar en la cumbre de parte del rey Salman de Arabia Saudí. Los hechos se producen un día después de que Qatar anunciara su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. El pasado año el emir de Qatar participó en la reunión anual mientras que sus homólogos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Bahrein declinaron su participación.